Muy buenas a todos, soy Alex PM y os doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy tengo algo especial preparado, sobre todo para los que se acaban de suscribir al canal. En la última semana sois realmente muchos. Así que si eres nuevo aquí, lo primero, quiero darte las gracias y darte la bienvenida a este canal. Y si eres de los que ya llevas tiempo aquí, pues quiero darte las gracias por seguir apoyando este contenido. Sé que muchos de vosotros sois nuevos en el gimnasio, así que poniéndome un poco en vuestras vienes, he estado pensando un poco cómo eran mis sensaciones cuando empecé a entrar en el gimnasio. Por eso, aquella primera vez en la que entrabas a ese territorio desconocido y te encontrabas una infinidad de máquinas que no sabías para qué era prácticamente ninguna. No sabías por dónde empezar, no sabías cuántas series, no sabías cuántas repeticiones, no sabías nada de técnica, vamos, desde cero. No tenía ni idea de cómo lograr el objetivo que yo estaba buscando. Así que este vídeo es especialmente para vosotros, para las personas que estáis empezando y que no sabéis por qué hilo empezar a tirar. Va a ser un vídeo bastante sencillo, pero que espero que te ayude a estructurar una base sólida para que puedas empezar a progresar en el gimnasio. No vamos a meter ningún tipo de tecnicismo, lo vamos a hacer sumamente sencillo y sin ningún tipo de complicación para que desde hoy mismo puedas empezar a entrenar. Antes de empezar, vamos a explicar un poco qué es una rutina full body. Una rutina de tipo full body es una forma de estructurar el entrenamiento de tal forma que vamos a tocar los grandes grupos musculares todos los días que entrenemos. Es decir, vamos a tocar pecho, vamos a tocar pierna, glúteo, vamos a tocar hombro, vamos a tocar espalda y esto va a ser sumamente útil sobre todo para vosotros principiantes y no tan principiantes porque os va a permitir entrenar varias veces el mismo grupo muscular, es decir, todos a la semana. De esta forma, lo vamos a mantener bastante sencillo, vamos a poder trabajar un poquito de volumen de trabajo cada día que vayamos a entrenar y por lo tanto no vamos a fatigarnos, vamos a optimizar la recuperación muscular y vamos a aprender el patrón de movimiento de la forma más rápida posible. Y lo mejor de todo, te va a dar confianza para continuar con tu entrenamiento al ver que progresas de manera relativamente sencilla. Sin más, voy a ir poniendo imágenes de cómo realizar este tipo de entrenamiento. Las he grabado en el gimnasio para que tengáis una referencia y veáis que es bastante simple. Y así os voy explicando mientras vamos viendo el proceso. Bueno, antes de empezar a entrenar es muy interesante el calentamiento. ¿Por qué? Porque esto va a elevar nuestra temperatura corporal y nos va a permitir entrenar con una probabilidad de lesión mucho más baja. Así que podemos empezar, por ejemplo, se me ocurre con un salto en tijera como este que veis, una carrera estática o, por ejemplo, una simulación de saltos de gomba. También podéis calentar corriendo en la cinta, haciendo máquina de esquí o cualquier otro tipo de trabajo cardiovascular que se os ocurra. A mí me gustan estos porque no necesitamos de máquina, podemos realizarlos en casa, si por ejemplo es nuestro primer entrenamiento en casa y es bastante útil y práctico. El calentamiento puede durar tranquilamente de 5 a 10 minutillos. Durante este tiempo de 5 a 10 minutos podemos realizar intervalos de 30 segundos, por ejemplo, de carrera estática, simulación de gomba, etc. Y descansamos 10-20 segundos y volvemos a hacerlo. Así hasta completar los 5 minutos más o menos, es orientativo, y nos encontremos suficientemente dispuestos para realizar el ejercicio. Bien, una vez calentado vamos a proceder a un ejercicio de empuje. Este ejercicio de empuje nos va a trabajar la zona de pectoral, hombros, tríceps, core, etc. Así que una de las primeras opciones muy interesantes, si eres totalmente nuevo, son las flexiones en el suelo con las rodillas apoyadas tal y como podéis ver. Luego podemos progresar hacia flexiones donde no tengamos las rodillas apoyadas. Más tarde podemos pasar, por ejemplo, al press de banca. La técnica en las flexiones es bastante sencilla. Procura bajar el cuerpo manteniendo una línea recta desde los hombros hasta los tobillos, es decir, no dobles la cadera y una vez que estés abajo, empuja hacia arriba para levantar tu cuerpo. Asegúrate de mantener el abdomen tenso y no arquear la espalda durante este proceso. Si ya tienes la suficiente fuerza, puedes pasar a un press de banca. Esta es una excelente opción para trabajar el pectoral de una manera mucho más intensiva. Esta es una progresión totalmente natural a las flexiones y nos va a permitir añadir mucha más carga a él. Así que acuéstate en el banco con los pies totalmente apoyados en el suelo. Vamos a necesitar que tengamos todos los puntos de apoyo disponibles, es decir, el glúteo, los pies y las escápulas van a estar tocando el banco. En ningún momento vamos a hacerlo con las piernas elevadas. De esta forma vamos a tener una gran estabilidad. El agarre de la barra ha de ser un poco más ancho que tu sombra. Y una vez que estés posicionado, baja la barra hasta el pecho y luego súbelas hacia arriba lo más rápido que puedas. Si estás levantando mucho peso, considera tener a alguien detrás, lo que llamamos spotter, que te pueda echar una mano en el caso de que no puedas completar el levantamiento. Muy importante. Para el trabajo del tren inferior, glúteo, cuádriceps, isquiosurales, etcétera, vamos a empezar con una opción que yo propongo. Esa sería, por ejemplo, la sentadilla goble. Esta es una excelente opción sobre todo para aquellos que buscan mejorar su técnica en sentadilla. Con este ejercicio vamos a trabajar los glúteos, los cuádriceps y el cole, que cuando hablamos de cole hacemos referencia a la faja abdominal. Como veis en la imagen, el hecho de sostener la mancuerna, la kettle o lo que sea, frente a ti, te va a ayudar bastante a mantener una postura correcta. Así que sostén una mancuerna frente a tu pecho con ambas manos, mantén los pies a la anchura de los hombros y hace el gesto de sentarte en una silla. Intenta mantener lo máximo que puedas la espalda recta. Otra opción muy interesante que tenemos para trabajar los glúteos, los cuádriceps y el core son las zancadas estáticas. Lo que más me gusta de esta es que se enfoca mucho en la estabilidad y el equilibrio, lo que es crucial para establecer una base sólida. Así que coloca el pie delante y otro atrás con los pies lo más planos posible y realiza una flexión y una extensión de la rodilla delantera tal y como ves en el vídeo. Si eres principiante puedes empezar sin peso, ya te va a costar lo suficiente y a medida que vayas avanzando puedes ir añadiendo más carga, ya sea con mancuerna como veis en el vídeo o con una barra apoyada en los trapecios. Por último, una vez que tengas un poco más de experiencia puedes pasar a la sentadilla barra alta. Esta sentadilla es muy similar a la goble, lo que pasa es que va a trabajar bastante los estabilizadores de la columna y el core. Así que aquí la técnica es un poco más compleja, pero bueno, como podéis ver, coloca la barra sobre tus trapecios. Cuanta mayor superficie toque la barra con vuestros trapecios y hombros, mucho mejor para la estabilidad. Mantén los pies a la anchura de los hombros y realiza una sentadilla lo más profunda que puedas. Y al igual que en las otras variantes, intenta mantener lo máximo que puedas la espalda recta. Ya sabemos que esto es prácticamente imposible, pero podemos intentar realizarlo lo más exacto posible. Un consejo que te doy, que es bastante lógico, es que si es tu primera vez que realizas una sentadilla con barra, empieza con poco peso, empieza con la barra sola y poco a poco le podrás ir incrementando el peso. Ahora vamos a pasar a un trabajo de espalda y podemos empezar con un remo gironda, como el que veis en el vídeo. Este ejercicio es muy bueno para trabajar los dorsales, los romboides y los bíceps. Podéis elegir el agarre que más os guste, el trabajo es más o menos similar. En este vídeo, como veis, he seleccionado un agarre medio. Apoyamos las piernas sobre la base de la máquina y realizamos un tirón hacia atrás. Intentamos mantener la espalda lo más recta posible y traccionar como si quisiéramos dar dos codazos. Más tarde, podemos pasar a un remo con barra, el cual también es un ejercicio increíblemente efectivo para el trabajo de la espalda. Así que, como podéis ver en la imagen, con las rodillas ligeramente flexionadas y el torso inclinado hacia adelante, agarra la barra, ya sea prono o supino, en este caso yo lo tengo con agarre prono, y tira de la barra hacia tu abdomen con los codos siempre por detrás. Nuevamente, como si quisiéramos dar dos codazos. Y una vez que llegues al abdomen, baja controladamente de nuevo. Como consejo, intenta mantener la espalda recta y cuando estés tirando, intenta juntar los homoplatos. Y por último, tendríamos un press militar. Este patrón de movimiento va a ser muy bueno para todo el trabajo del trapecio, de los hombros, del pectoral, incluso superior, y los tríceps. Para ello, lo que vamos a hacer es coger una barra, si estamos empezando puede ser la barra sola, o podemos coger también una barra que tiene poquito peso que existe en los gimnasios. Si estás en casa y eres principiante, puedes utilizar un par de botellas de agua. Y el patrón de movimiento es el que vemos en el vídeo. Vamos a bajar la barra lo más abajo del pecho que podamos, y vamos a subirla por encima de nuestra cabeza, intentando mantener durante todo el movimiento la espalda recta y no provocar una hiperextensión de la columna. En el caso de que estemos en casa y tengamos botellas de agua, por ejemplo, a nuestro alcance, lo que vamos a hacer es agarrar las dos botellas y vamos a elevarlas por encima de la cabeza, de la misma manera, ya sea con agarre neutro o agarre prono. Y para finalizar, vamos a volver a la calma, andando un poquito, andando un poquito en cinta, un poco de bicicleta, pero de una manera muy suave para recuperar pulsaciones. Y ya hemos terminado el entreno. Como veis, no he añadido series y repeticiones durante el proceso de la aplicación, pero sí que os voy a dejar un pantallazo al final de este vídeo para que tengáis claro qué realizar, con tiempos de descanso, series totales y repeticiones totales. Así que espero que esta rutina y esta explicación te haya resultado útil, sobre todo si eres nuevo o nueva en el gimnasio. Si te gusta este tipo de contenido, dale a me gusta que yo lo sepa. Puedes dejarme en los comentarios si tienes algún tipo de duda y te responderé sin ningún problema. Y además, si veo que este contenido gusta, publicaré muchas más variantes y muchas más opciones para continuar progresando en esta rutina de principiantes. Y si quieres más de otro tipo de entrenamientos o consejos, asegúrate de revisar mis playlists donde estoy colgando un montón de información sobre entrenamiento, nutrición y salud. Sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Artlist I.O Music Licensing Reimagined Artlist I.O Music Licensing Reimagined Artlist I.O Artlist I.O Artlist I.O ¡Suscríbete!